¿Cómo estás, Asli? Bien. ¿Tú cómo estás? Bien. ¿Tú qué tal, primo? No podría estar mejor. Si tú lo dices. Por cierto, me alegra que hayan regresado. Sobre todo porque ya no veré la cara miserable de Burak. Primo, está bien, hombre. Me callo. ¿Ya encontraron casa? ¿Podemos ayudarte con la mudanza? Sí, nos mudaremos en un par de días. ¿De verdad? Me alegra. Tienes suerte de haber encontrado una casa tan pronto. También lo creo. La verdad es que tengo un hada madrina. Se nos está haciendo tarde. ¿Nos vamos? Pensé que hoy no tenías clase, primo. Sí tengo. Tal vez te confundiste. ¿Ah, sí? Debe ser eso. Asli, un día me cuentas mejor sobre tu hada madrina, ¿de acuerdo? Está bien. Nos vemos. Nos vemos. Esto no puede ser. Esto no es posible. Parece que alguien perdió su apuesta. No puedo creerlo. ¿Por qué están juntos? La verdad, no pensé que ganaría tan pronto. Así que su amor es más fuerte de lo que creí. Silencio, Gani. Hay cosas que tú no sabes. ¿Y qué son esas cosas que yo no sé, Chala? Cuéntame. ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué traman ustedes otra vez? Somos inocentes esta vez. Eso espero. ¿Y bien me vas a decir qué pasa? Que tengas buen día. ¿Qué te pasa, Burak? No me pasa nada. ¿Cómo que no? Te comportas como si no quisieras estar conmigo. No iré a ningún lado hasta que me digas. ¿Estás diciendo tonterías? No, claro que no. Te olvidaste lo bien que te conozco. Bien. Tienes razón. Estoy molesto contigo, Asli, porque... Dime, ¿por qué? Porque me dejaste, Asli. Por eso. A pesar de que prometiste luchar por lo nuestro. Sí, lo sé. Pero es que mi madre... Sí, lo sé. Y te entiendo, pero no lo soporté. No puedo evitar pensar en que me dejarás otra vez cuando se presente un obstáculo en el futuro. No, eso no pasará otra vez. Mi madre ya nos apoya. Nunca te volveré a dejar. Te lo prometo. Te extrañé mucho. También te extrañé. Ya es hora. No llegues tarde a tu clase. Bueno, amor. Te esperaré aquí. Nos vemos. Está bien. Te veo luego. No. No. Música Si lo que dices es cierto, debo admitir que es extraño. ¿Si lo que digo es cierto? ¿En serio? ¿Por qué te mentiría, Gani? Además, ¿no deberías estar celebrando porque ganaste la apuesta? No entiendo por qué ahora esto te importa tanto. Porque estoy de acuerdo contigo, Chala. ¿Estás de acuerdo? ¿En qué? En que Burak nunca va a perdonar a Asli. No, no. Burak está loco de amor. O sea, tienes razón. Es más tonto de lo que pensé. Burak puede ser muchas cosas, pero tonto no es, Chala. ¿Y esto? ¿Estás defendiendo a tu archa enemigo? ¿Acaso ya no lo odias? Que lo odie no significa que no lo conozca. Conozco muy bien a Burak. Y créeme, Burak no dejará pasar esto. No la perdonará. Creo que olvidas que acabamos de verlos juntos. Estaban tomados de la mano, Gani. Exactamente. A eso me refiero. El Burak que conozco quemaría la casa de Asli. Y haría que se comiera las cenizas. Aquí hay algo sospechoso, ¿sabes? Así que quieres decir que Burak busca vengarse. ¿No es así? A eso me refiero, Chala. Exactamente. Ya volví. Hola, amor. ¿Tienes que tomar otra clase? No, ya es todo. Genial. Bueno, ¿a dónde te llevo? ¿A casa o a la pastelería? Ah, bueno. Pensé que podríamos pasar el día juntos, pero... ¿Estarás ocupado? Sí, pero contigo. Descuida. Claro que pasaremos el tiempo juntos, pero esta noche. Pídele permiso a tu mamá para salir hoy y termina lo que tengas que hacer en la pastelería. ¿Qué haremos esta noche? Es sorpresa. Ay, ¿una sorpresa? Ay, cuéntame. ¿Todavía no sabes lo que significa una sorpresa? Bueno, haz como que no pregunte. Vámonos. Ok. ¿Me das una pista? ¿Chala? ¿Volcan? Bueno, ¿y tu amiguito? Tenía asuntos que atender, pero ¿por qué? Será mejor que me lo cuentes ahora. ¿A qué te refieres? Chala, ya basta de juego. Dime. ¿Por qué no le preguntas lo que pasó a tu querida Asli, Volcan? ¿Eso qué significa? Ah, no. Espera. Mejor le preguntas a tu madre. Quizás Asli esté con ella también. Pueden hablar todos juntos. Chala, ¿de qué estás hablando? Me duele, Volcan. Dol era más si no me cuentas. Tu mamá y Asli estuvieron aliadas. ¿Contento? Su objetivo todo este tiempo era hacer que se casara con Burak. Eso es imposible. ¿Por qué Asli conspiraría con esa mujer? Ya te lo dije, Volcan. Quiso engañar a Burak para que se casara con ella. Chala, no sé qué clase de juego estás inventando, pero si le haces daño a Asli, la pagarás caro. No sé qué les pasa a ustedes. ¿Acaso el nombre de Asli es todo lo que ustedes escuchan en sus cabezas? ¿Eh? Te estoy diciendo que Asli y tu mamá están aliadas. Ella quiere el dinero de Burak y solo lo está usando. ¿Eso es tan difícil de comprender? Chala, ¿quién te dijo eso? ¿Eh? ¿Quién te dijo que Asli y esa mujer trabajan juntas? Fue la tía Zelda. Bueno, ella me lo dijo. Mi tía. Quiere decir que eso fue lo que ella planeó hacer para que ellos rompieran. Vaya. Es increíble. ¿Qué está mal contigo? Intentaste separarlos también, pero ahora quieres que estén juntos. ¿Te volviste loco? ¿Por qué cambias de opinión? Chala. Que Asli y Burak terminen su relación es muy distinto. A que estés difamando a Asli. No permitiré que nadie le haga daño a Asli. Y eso también incluye a Burak. Solo te digo lo que me contó la tía Zelda. Yo misma vi las fotos de tu mamá y Asli juntas divirtiéndose. Abre los ojos, Volkan. Asli no es quien crees que es. ¿Había fotos? Sí, fotos. La tía Zelda incluso me mostró pruebas de lo que dijo. Si no me crees, ve tú mismo a preguntarle. Te estoy diciendo la verdad. Lo creas o no, Volkan. Eso es imposible. No. No puede ser. ¿Sí, mi amor? Sí, estoy lista. Voy saliendo. Ok, nos vemos. Ya me voy, mamá. Está bien, hija. Vengo más tarde. Asli, no tan tarde. Bueno. Vengo más tarde. ¿Por qué estamos aquí? Cariño, relájate. ¿Cómo podría? ¿No recuerdas cómo me sacaron de aquí? Eso quedó en el pasado. Entremos. No, no estoy lista para afrontar a tus padres. No están en casa y no regresarán esta noche. Así que relájate. Y olvida los malos recuerdos de esta casa. Porque este lugar es especial para nosotros. Sí, es especial. Además del bote, aquí me besaste por primera vez. Fue mi primer beso. Aquí me dijiste que me amabas. Y cocinaste para mí. Así es. Son buenos recuerdos. Ok, estoy lista. Confío en ti. Sé que no... harías nada para lastimarme. Es momento de enfrentar la verdad. Justo donde comenzó lo nuestro. Aquí comenzó. Y aquí terminará. ¿Por qué me trajiste aquí? Porque este es nuestro lugar especial. ¿Pasó algo? Eso parece. ¿Puedes ser honesto conmigo? ¿Honesto? ¿Me hablas de honestidad? No entiendo. Deja de hacerte la inocente, Asli. ¿Qué insinúas, Burak? Que se acabaron las mentiras. ¿Qué mentiras? Las que me has dicho. Burak, yo nunca te he mentido. ¿Sabes qué? Yo te amaba de verdad. Confiaba en ti. Creí en ti. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo? Arriesgué todo por ti. Me enfrenté a mis padres. ¿Y tú? Debería darte vergüenza. ¿De qué estás hablando, Burak? Explícame. ¿Cómo pudiste liarte con... esa mujer para engañarme, Asli? ¿Qué mujer? Y aún te atreves a mentirme de frente. Burak, ¿de qué mujer hablas? Dime de una vez. La madre de Volkambashak. ¿Ahora sí entiendes? ¿Por qué te convertiste en su cómplice para engañarme? No sé por qué me calumniaron. Seguramente alguien... mintió para separarnos, para que me odies. Y tú creíste en eso. Maldito sea el amor. Y el dolor que he sentido por ti. Me trajiste hasta aquí. Y hasta le mentiste a mi madre solo para hacerme esto. Lo que hice no es nada comparado... a lo que tú hiciste. Se acabó. Fin del juego. No sé. Sí, sí. Gracias por ver el video No es un buen momento, Volkan, hablamos luego Primo, tenemos que hablar sobre Asli No me importa lo que tengas que decir de esa mujer Tienes que escucharme Bajak tenía la intención de aprovecharse de ella Asli no sabe nada, así que no le digas nada ¿De qué hablas, Volkan? ¿Cómo es posible? Ella está haciendo todo lo que puede para molestarnos Está obsesionada con ustedes En teoría quiere ayudar a Asli ¿Es en serio? En serio, tiene que ser así ¿Le dijiste algo a Asli sobre esto? No, Burak, no ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Qué le dijiste? Cosas horribles Necesito hablar con ella ¿Cómo fuiste capaz, Burak? Asli Perdóname Perdóname Volkan me lo contó todo Lamento no haberte creído Asli Asli Rompiste conmigo No lo pensé bien Mi papá me mostró una foto tuya y de Bajak Me enojé Y luego te seguí Y entonces las vi juntas Ahora sí se acabó Nuestro amor Confianza Y fe en el otro Fue un juego Y se acabó Asli Dime lo que quieras Haz lo que quieras Di lo que quieras Pero perdóname Eres horrible, Burak A mí no me creíste Pero a los demás sí No quiero volver a verte nunca más Estás bien No quiero hablar Tengo que irme Pero ya es muy tarde Yo te llevo Vamos Metí la pata Habla con ella Sí, primo Tranquilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!